Me he sentido mejor y bueno, espero que al pesar del esfuerzo de los otros días, me sienta bueno. Josimar, ¿cómo se visiona ganando esa medalla y dedicándola a su mamá y de qué color? Bueno, yo casi no me fijo en las medallas. Lo más importante para mí es hacer completo lo que planifica el entrenador y lo que planifico yo. Cada una de las rutinas donde voy a participar, lo más importante es hacerlas completas. Eso es lo que más me llena de alegría y bueno, ya ahí en adelante ya dependiendo cómo se dé la competencia. Uno siempre quiere estar en el primer lugar, ¿no? Mi mamá siempre era muy orgullosa cada vez que estaba en el podio y bueno, primero vengo a hacer un trabajo completo y bueno, a buscar estar en el podio.